Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un teléfono marca Alcatel el modelo es el 4013M, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí soltamos el botón, nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar cada quien nuestro idioma cuando hayan hecho eso tocamos el botón de encendido, aquí vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la palabra que se llama borrar datos, reiniciar valores de fábrica y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra yes y tocamos botón de encendido y comenzará el borrado cuando termine va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar la palabra llamada borrar partición de la caché y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima